Música ¡Arriba la mano y dos! ¡Arriba la mano y dos! ¡Arriba la mano y dos! ¡Señoría el peje! Arriba caballo blanco sin culo, arriba caballo blanco sin culo, ¡Ságanme de este arreglo blanco y duro! ¡Ságanme de este arreglo blanco y duro! Música ¿Por qué tengo desafío sin culo? ¿Por qué tengo desafío sin culo? ¡El mate de carnaval devuéntolo! ¡El mate de carnaval devuéntolo! Sin un lito, sin un lito, ¡Arriba el peje! Salgan todos a bailar, en la piel del carnaval Sin un litro, sin un rumbo, ya te vuelvo a bailar Salgan todos a bailar, en la piel del carnaval Cuando María en la sierra, te poncho el sombrerito Y cuando María en la sierra, te poncho el sombrerito Pero a llegar a la costa, me llamaba su manito Pero a llegar a la costa, me llamaba su manito Y que me levante la mano, todo aquel que se siente orgulloso de ser serrano como yo ¡Ey! 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 ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Dónde están los hijos de Los Alegres! ¡A dónde es Alegres! ¡Baja Martinos! Bajando de Cajamarca, te poncho el sombrerito Bajando de Cajamarca, te poncho el sombrerito Pero a llegar a la costa, me llamaba su manito Pero a llegar a la costa, me llamaba su hermanazo ¡Dónde está la gente de Chota! ¡Carolina! ¡Dónde está la gente de Chota! ¡Dónde está la gente de Chota! ¡Chicas! ¡A ver! ¡Chicas! ¡Carolina! 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 Si será tus ojos De esa dulcindura O tus labios rojos Que me vuelven loco Si será tus ojos De esa dulcindura O tus labios rojos Que me vuelven loco Y ahora ¿Dónde está el grupo más alegre? ¿Dónde está la mancha más alegre? ¡Leguante los brazos! ¡Saltando, saltando! ¡Hey! ¡Hey! ¡Saltando, saltando! ¡Hey! ¡Hey! ¡Saltando, saltando! ¡Hey! ¡Hey! Ahora sí quiero preguntar ¿Dónde está ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Las chicas solteras! ¡Un grito! ¡Y dónde están los hombres solteros! ¡Los solteros subsilvidos! ¡Baila! ¡Los carnavales! ¡Badú! ¡Dónde están los carnavaleros! ¡Los solteros! ¡Los carnavales! Quiero ver esta noche los solteros ¿Dónde están los solteros así como yo? ¿Hay solteros o no hay solteros? Los solteros a la fiesta, los solteros a la fiesta Los casados a su casa, saco largos a su casa Y ahora, quiero preguntar de verdad, de todo corazón ¿Dónde están los hombres solteros? ¿Y dónde están las mujeres solteras? Levanten la mano ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Y las qué? Las que nunca se van a casar ¿Cómo? Las tóxicas Las que le dicen no al matrimonio Jamás lo jura Por diosito Ya Dice chicas Báilalo Voy con las chicas, voy con las chicas Dice lo Perú Las solteras a la fiesta, las solteras a la fiesta Las casadas a su casa, las casadas con su marido Chicas solteras, saludos Para Cati Castillo, la gente putero Báil de la Cajamarquina Lo de Caramerme Y Arita Fuentes, Eider Delgado Si te gustó la música de Los Alegres Levántame la mano arriba Todos, a ver Con estos chivos Chau, 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 chau Chau, 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 chau Muchas gracias Y nos vamos al Chiclayo Hoy estamos con la gente buena en Chiclayo Los dejamos con Wilson Benítez Que se viene al escenario Nuestro hermano artista Y bienvenido a la ciudad de Lima Vamos a un tipita Dice Gracias Perú Nos vamos Al ritmo de tus alegres Alegres de Bamba Marca Yo soy la marca Soy el cieno de Bamba Marca Soy el cieno de Bamba Marca Mi corazón Yo arretro mi corazón Al entrar con mis paisanos Al entrar con mis paisanos Se alegran mi corazón Se alegran mi corazón Al entrar con mis paisanos Al entrar con mis paisanos Se alegran mi corazón Se alegran mi corazón Y lo decimos Matarina, Matarina, Matarina Matarina de amor Y no lloran tus ojos 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 Y no lloran tu corazón Con esto a Dios te digo Hermosísimo por la vez Tú tienes que nacer la vieja Y yo me voy a padecer Gracias Y que levanten la mano A la gente que se siente orgullosa De ser de Cajamarca ¿Dónde están los Cajamartinos? De corazón Levanten la mano Gracias Gracias a la gente hermosa Cajamartinos 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 Gracias